Hay mucho tiempo antes de que tu avión despegue y tu teléfono inteligente está a punto de quedarse sin batería. Bueno, tienes suerte. Menos mal que puedes cargar tu teléfono por el camino. Pero espera, esa selfie de Instagram o un correo electrónico urgente podría costarte mucho. Los expertos en seguridad de IBM dicen que los ciberdelincuentes usan puertos USB en aeropuertos, estaciones de tren y otros lugares públicos para robar datos personales de tu dispositivo. No tienen dificultades para modificar los puertos USB mediante la instalación de un software especial que roba los datos personales del propietario, incluida la información bancaria. Puedes pensar que es un poco paranoico, pero los ciberdelincuentes se están volviendo cada vez más activos. Y esto no es una broma. En 2019, el transporte se convirtió en la segunda prioridad para los ciberdelincuentes, justo después de las organizaciones financieras. ¿Puedes creerlo? Los cargadores USB pueden ser fáciles de usar y se instalan en lugares públicos por la comodidad que suponen, pero no son necesariamente seguros. Caleb Barlow, vicepresidente de X-Force Threat Intelligence de IBM Security, dice que los viajeros siempre han sido vulnerables. Hace siglos eran atacados por piratas, pero hoy en día la mayoría de los robos ocurren a nivel digital. La cuestión es que los teléfonos inteligentes reciben datos a través del mismo puerto USB desde el cual se cargan. En 2016, el personal del laboratorio Karsperski aprendió a instalar software externo y virus en teléfonos inteligentes utilizando cables USB. Todo el procedimiento solo les tomó tres minutos. Claro, el gurú de la seguridad cibernética usó su descubrimiento para desarrollar un antídoto, pero los que buscan robar tu información no serán tan nobles. Cuando conectas el cable a un tomacorriente comprometido, conectará tu teléfono inteligente o tableta a una unidad externa que iniciará el proceso de copiar tus datos o de instalar un virus en él. Obtendrán acceso a toda tu información personal en muy poco tiempo. Eso incluye tu cuenta bancaria, correo electrónico, mensajes de texto, fotos y contactos. Esta tecnología se conoce como extracción de jugo. Otra forma que usan para robar tus datos se llama videojacking, que también se basa en el uso de un puerto USB modificado. Toda la actividad en la pantalla del teléfono inteligente se graba en video y les permite a los ladrones ver qué escribes y qué tipo de información buscas. A veces ni siquiera se molestan en hacerle algo al puerto en sí, simplemente dejan un cable enchufado ahí. Barlow dice que el sujeto malo probablemente no desarmaría el puerto USB frente a todos, pero podría enchufar un cable especial ahí y esperar en casa frente a su computadora portátil. Una persona que pasa puede ver el cable, que coincide con su dispositivo, y comenzar a cargarlo. Y ahí es cuando el software se mete en tu tableta o teléfono inteligente y copia algo que prefieres mantener en privado. Barlow compara el uso de los cargadores USB en lugares públicos con cepillarse los dientes con un cepillo que encontraste en el camino. No tienes la menor idea de quién lo usó y para qué antes que tú. Pero ¿hay alguna razón para que los propietarios de los últimos Android y iPhone se preocupen? Después de todo, los mejores cerebros del mundo están trabajando en tu seguridad. Después de que los productores de teléfonos inteligentes se enteraron de la extracción de jugo, añadieron medidas de seguridad adicionales a tus dispositivos. Ahora, iOS y Android solicitan tu aprobación para conectarse a un dispositivo externo. Pero si eres propenso a aceptar cualquier cosa que ofrezca tu teléfono inteligente sin mirar, eso no será de mucha ayuda. También hay otros riesgos. Si tienes un Android con un sistema operativo anterior o el modo de depuración USB está desactivado, no será difícil instalarte un virus. Hay una función en los últimos dispositivos de Apple llamado modo restringido USB. Es un mecanismo de defensa innovador que prohíbe el intercambio de datos durante la carga a través de un puerto USB. Los modelos de Android enfrentan mayores riesgos, aunque también están equipados con su propio software que prohíbe el acceso no autorizado a tus datos. Si estás utilizando un dispositivo con la última versión del sistema operativo, en teoría no debería haber mucho peligro. Pero aún así, si necesitas cargarlo con urgencia en un lugar público, no uses un puerto USB público. Nunca sabrás lo que se les ocurrirá a los ciberdelincuentes. Entonces, si la única forma de garantizar la protección contra el fraude es evitar el uso de cargadores USB en lugares públicos, ¿qué puedes hacer si tu teléfono inteligente tiene poca batería? Bueno, trae un cargador común y conéctalo a un tomacorrientes común. Esto es lo menos cómodo, ya que no hay tantos en los aeropuertos, pero definitivamente es seguro. Otra opción es cargar una batería portátil en un puerto USB y luego cargar tu teléfono inteligente con ella. Si todavía no es suficiente, puedes comprar un cable USB especial que te permite cargar el dispositivo, pero no permite el intercambio de datos. También puedes hacer lo mismo que la Casa Blanca y comprar un dispositivo especial de seguridad móvil por menos de 30 dólares. Se llama un defensor de extracción de jugo y te protegerá del robo de identidad y el malware mientras carga. También hay un tipo de peligro completamente diferente cuando se trata de cargar tu teléfono inteligente a través de un cable USB. El dispositivo simplemente puede quemarse debido a un aumento de voltaje. La construcción de una toma de corriente en un lugar público es muy simple. Es un enchufe conectado directamente a los cables. Si tiene problemas y está conectado a tu teléfono inteligente, puede destruirlo. Y sin embargo, a pesar de los enormes riesgos, incluso las personas que deberían saberlo se descuidan. En una conferencia de RCA en San Francisco, dedicada a la ciberseguridad, una de las compañías colocó una estación de carga en su stand y ofreció cables USB a los participantes. Hicieron esto para ver cuántas personas usarían cargadores públicos. El resultado fue de un 80%, y ninguno de ellos preguntó sobre las medidas de seguridad. Probablemente se sintieron seguros porque estaban en una conferencia de ciberseguridad. Pero ahora sabes que siempre debes estar atento. Algo aún más loco sucedió en DEFCON. Docenas de expertos en seguridad de la información cayeron en una trampa ellos mismos. Comenzaron a cargar sus dispositivos desde una estación de carga gratuita. Todos eventualmente recibieron el mensaje de no enchufar sus dispositivos personales a algunas cajas dudosas. Especialmente en esa conferencia en particular. ¿Qué hay de ti? ¿Cargas tus gadgets utilizando puntos USB públicos? ¿Alguna vez pensaste que podrías ser inseguro? Antes de correr a cargar la batería portátil, aquí hay más consejos sobre cómo proteger tu seguridad. Instala control de varias capas para todas tus facturas en línea. Crea contraseñas de 12 símbolos. No debe ser el apellido de soltera de su madre, los últimos cuatro números de tu número de pasaporte, tu fecha de nacimiento o tu dirección. Estas son las contraseñas más fáciles de descifrar para las personas con malas intenciones. No uses el mismo inicio de sesión y contraseña para todas tus cuentas. Cambia las contraseñas cada seis meses y no compartas los detalles de cada paso que realices en las redes sociales. Recuerda que, al hacerlo, facilitas a los ladrones reales rastrear tu ruta y robar tu casa mientras estás en un viaje de negocios o vacaciones. Es como si dejaras la puerta abierta para dejarlos entrar. Cada vez que llegues a un aeropuerto y tengas ganas de compartir con tus amigos que vas a algún lado, piénsalo dos veces. ¿Qué foto vas a mostrar y cómo podría dañarte? Nunca muestres tu tarjeta de embarque en las redes sociales. A primera vista, parece que la única información que se puede obtener es el nombre del pasajero y la referencia de reserva, pero alguien podría acceder a tu información personal en el sitio de la aerolínea, donde se guardan los datos del pasaporte, el correo electrónico y el número de tu programa de fidelización. Con esta información podrían cancelar tu boleto de regreso y tus vacaciones se arruinarían. Tus datos personales también podrían usarse para hacer una solicitud de crédito falsa. Si aún así no sientes que las vacaciones han comenzado hasta que tomes la foto tradicional de tu pasaporte con una tarjeta de embarque, elimina el número de boleto, la referencia de reserva y cualquier dato sobre tu vuelo de la imagen antes de publicarla. La misma regla se aplica a los códigos de barras, que también pueden usarse con malas intenciones. Y mi regla de oro. Imagina que Carlos, el ciberdelincuente, está mirando por encima de tu hombro, listo para saltar sobre cualquier bocado que dejes caer. Tu objetivo, matar a Carlos de hambre. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y quédate en el lado genial de la vida.